Hola que tal gente de Youtube. Es un gusto tenerlos por aquí de nuevo. Y como siempre, les tengo un nuevo juego para el canal. En la descripción del video estarán los links de descarga. Ya que lo hayan descargado, lo extraen y ejecutan el archivo con extensión .exe. En esta ocasión, les traigo el juego de ninfomanía Paradox, y lo traigo tanto en inglés como en español. Si gente, así como lo oyen, un nuevo juego H en español. Pero tiene un pequeño detalle. Esta versión es una demo, aunque pesa exactamente igual que la versión de inglés. No estoy tan seguro de que tanto nos restringe, ya que no lo he podido jugar por completo. Pero viendo las proporciones, me imagino que solo tendrá disponibles ciertos finales. En todo caso, la versión en inglés también se las dejaré en la descripción. Este juego se hizo con RPG Maker, por lo tanto, necesitarán descargar los archivos R, T, P para que pueda funcionar. El link también estará en la descripción. En pantalla verán ambas versiones, para que vean que no cambia mucho con respecto al inicio. Si notan lentitud, es por la computadora y no porque el juego requiera mucho para poder ejecutar. Ya saben cómo funciona en este canal. Si lo ven ejecutarse aquí, se puede jugar en cualquier equipo. Si tienen problemas para instalar los archivos R, T, P, no duden en ponerlo en los comentarios. Al igual que si surge otro problema, también les ayudaré a resolverlo. ¡Gracias! En fin gente, eso ha sido todo por mi parte. Si te gustó el video, deja tu pulgar arriba y suscríbete. También puedes seguirme en Twitter y Facebook. Yo soy ThePlayerDanny. Hasta la próxima. ¡Gracias!